Debido a que se han incrementado el número de reportes en cuestión de personas que son detectadas buscando un acercamiento con los aurios de la Laguna del Carpintero, poniendo en riesgo la integridad física, personal de bomberos realizará rondines de vigilancia en este margen, pero sobre todo, emite el exhorto a evitar este tipo de mala práctica. Juan García Hernández, comandante de bomberos local, dijo que esta situación se incrementa durante la temporada vacacional, en donde turistas buscan realizar un acercamiento con los reptiles a fin de proporcionar alimento o en su defecto, solo para la gráfica del recuerdo. Sí, bueno, mira, dentro de una serie de recomendaciones que estamos manifestando a la población en general, sobre todo a las personas que nos visitan en este periodo de vacacionar, y a los familiares que habitamos aquí en nuestra ciudadanía, hacerle la recomendación, es uno, que no transgredan lo que son las mallas periféricas que están instaladas, que no les den la alimentación a los animales, ponen en riesgo y más si el animal está dentro de su hábitat. Si los encontramos los animales fuera de lo que es el perímetro, pues hablar inmediatamente y no acercándoles mucho, porque bueno, recordemos, son animales agresivos. De esta coque ya existen antecedentes de personas que han sufrido lesiones a causa del acercamiento con los lagartos, de ahí que se tome en consideración dicha recomendación para evitar ser parte de las estadísticas de estos hechos. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello. Gracias. 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 Gracias.